Vanidad, la razón principal por la que nos miramos al espejo, pero ¿te has mirado a los ojos para saber tus miedos? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, hoy toca hablar del autor mexicano independiente que me atrapó con su primera novela escrita, Pinche Destino. Así es, estoy hablando de Logan Wayne con su nueva obra, La Mala Hora. Para los que hayan visto la entrevista seguramente recordarán que en esa entrevista nos platicó sobre este proyecto que hablaba sobre un personaje, un mexicano más de esta inmensa ciudad que se ve atrapado en la línea del metro y bueno, a altas horas de la noche, casi a medianoche. Para quienes vimos en la Ciudad de México, incluso en palabras de Logan Wayne, saben que esa experiencia está muy cabrona y la verdad es que está muy intenso quedarse solo pensando en algo tan serio como lo es el suicidio. Antes de hablar de la obra en general, quizás sea importante mencionar que, incluso lo dice, esta obra jamás hace apología al suicidio, jamás te incita a que no le cuentas, tomes esa alternativa. Pero pues trata un tema tan sensible como ese de una manera pues extraordinaria, ¿no? Realmente sé honesto contigo mismo, planteate la pregunta, ¿estás aquí? Bueno, pongámonos en situación primero. Estás aquí, quizás entraste a ver este video por una u otra razón y ahora te estoy hablando sobre el suicidio. Pregúntate lo siguiente, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué has soportado lo que hayas soportado? Porque al final de cuentas todos, todos absolutamente, tenemos una cicatriz que nos ha marcado y que quizá, no digo que todos, eso sí, nos ha hecho pensar en lo peor. Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿Qué te aferra a la vida? Entonces, bueno, realmente este tipo de preguntas te las hace Logan Wayne en su obra y, basada en el mito de Shishifo, viene la idea principal. Si te quieres, o sea, si ya no soportas la vida, ¿qué haces aquí? Mátate y al final de cuentas deja de estorbar. Y, por otro lado, si vas a seguir aquí, deja de estar llorando y échale ganas. Yo sé que suena bastante intenso el mensaje como tal, pero la verdad es que lo maneja de una manera muy adecuada, bastante bien. Realmente nunca sientes que te incite a cometer tal actitud, a cometer tal acto. Pero, pues, como ya dije, es un tema bastante sensible de tratar. Y es interesante, al menos desde mi punto de vista, que Logan Wayne se anime a sacar este tipo de obras. De hecho, tiene otro proyecto que sí me va a costar trabajo leer, porque, bueno, se mete con cuestiones religiosas. Pero, enfocándonos a la mala hora, la verdad es que lo consiguió bastante bien. Con estas pequeñas viñetas y una obra bastante corta, logra reflejar, pues, los pensamientos más horridos del ser humano, ¿no? Y, más allá de eso, algo que me encantó y que realmente le vuelvo a aplaudir a Logan Wayne es que no puede dejar de lado esa sensación que te causa la música. Entonces, al final de la obra, te va a recomendar tres maneras de leer esta obra. No les voy a decir cuáles son, pero son tres formas bastante interesantes, que quizás no es lo más nuevo del mundo, no es lo más innovador, pero... Pero la selección que hace para poder leer esta obra me parece simplemente sublime. Así que, pues, nada, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que yo, como siempre, me voy, pero no sin antes dejarles por acá un video que les pueda gustar, el botón para que se suscriban. Y, bueno, obviamente, aquí abajo les voy a dejar los enlaces para que le pidan a Logan esta obra que está bastante barata. Así que, pues, nada, lean La Mala Hora, suscríbanse y compartan este video. Yo me voy, pero no sin antes desearles, como siempre, que tengan dulces lecturas y nos vemos pronto. Iba por YouTube sin saber qué hacer y me encontré con el canal de Soren. Ahora ya no puedo dejarlo de ver, es demasiado sexy, voy a enloquecer. Es demasiado sexy, sí. Dale like y suscríbete. Gracias.